Hola a todos amigos de Youtube Este es un nuevo tutorial donde voy a estar enseñando como instalar el Max en Magic Marker voy a dejar el link en la descripción para descargar y una vez descargado van a hacer una nueva carpeta y van a ponerle el el archivo winrar donde van a extraer aquí en la misma carpeta van a aparecer como una especie esta carpeta van a abrir van a ejecutar como administrador este un unl-max3 van a ejecutar como administrador van a darle extraer mientras voy a ir explicando este este juego para mi es muy adictivo se trata de un de un niño que se llama Max a el le llego como encomienda un marcador y empezó a dibujar dibujo un monstruo y el monstruo el monstruo cubro vida y ahí fue cuando el se entero que el marcador es un marcador mágico una vez que 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 ya extraería todo van a darle close van a aparecerle estas dos carpetas van a ejecutar el max el juego ese ya es el juego le dan play y ya le sale este juego fue creado por press play no se en que año exactamente ya esta por salir para la xbox 360 también y bueno ahí ya esta y esto es todo amigos no es muy complicado y bueno nos vemos en otro tutorial hasta luego